Con posiciones muy amplias, varios actores políticos y sociales abrieron el debate sobre el proyecto de ley que busca habilitar el voto optativo en jóvenes de 16 y 17 años. En Rosario, el Consejo Deliberante fue uno de los espacios de discusión sobre esta medida que propone ampliar los derechos con eje en la participación política. Con voces a favor y en contra, representantes políticos, especialistas y jóvenes de la ciudad se dieron cita en el Consejo Rosarino para intercambiar posturas sobre el proyecto de ley que posibilitaría extender el voto hasta los 16 años. Nosotros hemos creído muy conveniente que hagamos este debate pleno. Somos muy conscientes de que los jóvenes tienen condiciones muy óptimas y responsabilidades para intervenir en nuestra vida social sin lugar a dudas. Así como en el ámbito local, el debate ocupa el centro de la agenda en todo el país y los diferentes bloques políticos comienzan a fijar su postura de cara al tratamiento del proyecto presentado por el oficialismo en el Congreso Nacional. Desde el Frente para la Victoria nos parece muy interesante el debate que se está dando en torno al voto de los menores de 16 a 18 años porque nos parece que hoy hay un contexto de debate político, público, sobre cuestiones que antes no se debatían. Y me parece que también es una manera de prestarle atención a un sector de la sociedad que a lo mejor en algunos casos no se le presta atención. Tengo una mirada totalmente positiva de la posibilidad de que los jóvenes voten a los 16 años. Abrimos una cantidad de interrogantes que queremos que lo respondan los jóvenes mismos en este debate que se inicia y que tiene que confluir en una ley importante para el país. Yo creo que sería una experiencia muy interesante. Lo que pasa es que el dilema es porque todos sabemos que se esconde detrás una intencionalidad política de intentar llegar a una mayoría que se necesita para reformar la Constitución. Entonces desde ese punto de vista, bueno, uno tiende a oponerse. Según datos de la Dirección Nacional Electoral, los jóvenes de 16 y 17 años que podrían sumarse a la cantidad de votantes representarían el 4,6% del padrón. Es decir, 1.400.000 jóvenes que estarían en condiciones de ejercer un sufragio optativo, como lo establece el texto del proyecto en discusión. Creo que con el debido debate social, porque sabemos que hay una gran parte de la sociedad que no comprende esta necesidad, me parece que desde nuestro punto de vista estamos a favor de la participación juvenil y dentro de eso, y como un elemento más, y sin ponerlo como lo central, también el derecho al voto. Desde el PRO estamos estudiando y viendo si realmente hay una necesidad de que los chicos puedan votar. Tendríamos que ver si esto se encuadra dentro de la Constitución, si en los 16 años para votar deben ir acompañados de alguna otra obligación. En países como Brasil, Nicaragua, Ecuador, Austria, Eslovenia e Indonesia, ya fue implementada con resultados positivos la norma que extiende el sufragio hasta los 16 años. En tanto, en Bolivia, Chile y Gran Bretaña, actualmente se discute la iniciativa. En Argentina, los discursos contrarios apuntan a la capacidad de los jóvenes para ejercer este derecho. No comparto las miradas apocalípticas sobre que esto le haría mucho mal o a los jóvenes o al país. La verdad que le hemos hecho mucho mal al país, somos los adultos, no los chicos, así que nada malo le pasaría. Ni a un chico que se interesa en una elección va y vota, aún al que lo llevan por una cuestión social, a los adultos también lo llevan, y mucho menos al país. Tener una mirada joven en el voto tampoco estaría mal. Tampoco soy de la idea de dar un mensaje pesimista o que se lo va a utilizar. Digo, en la democracia, si alguien dice una cosa, podemos decir otra distinta. Entonces, esa es la ventaja y lo tenemos que aprovechar. Se le pide a la juventud que sean la esperanza, digamos, de la humanidad, y por otro lado se le dice que la juventud es una porquería. Y entonces me parece que hay que poner las cosas en su lugar, que es bienvenido el debate, los que se hacen en el Consejo, los que se hacen en otros ámbitos. Me parece que es interesante que todos los que entienden y valoran la política se hayan expresado a favor. Además de los jóvenes de 16 y 17 años, el proyecto suma a los extranjeros con dos años de residencia al padrón electoral, también con carácter optativo. Por estos días, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, se están llevando a cabo audiencias a las que son citadas, ONGs, organizaciones juveniles y juristas. Presentado en la legislatura como una norma que busca ampliar los derechos de los jóvenes, la posibilidad del voto optativo genera posiciones contrarias entre los adolescentes. Mayores derechos, igualdad en el acceso a la educación y formación política en las escuelas, son algunos de los argumentos comunes entre los protagonistas. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. El proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que permite votar a partir de los 16 años, genera diversas opiniones entre los verdaderos protagonistas de esta medida. Jóvenes a favor y en contra, pero comprometidos a la hora de discutir sus derechos. Yo creo que está perfecto porque nos da voces a todos los jóvenes que participamos en la política todos los días, desde la escuela, los que invitamos en partidos políticos. Nos tienen que dar las herramientas necesarias para poder votar y para saber lo que estamos votando y a quién vamos a votar. Estoy en contra porque creo que en primer lugar no existe la capacitación necesaria hoy en día entre la mayoría de los jóvenes de 16 y 18 años para ejercer este derecho. Yo creo que primero que tiene que haber una capacitación en cuanto en los colegios, se tiene que hablar de política, no para inculcar una idea ni para decir la profesora es tal partido, entonces todos vamos a ser de ese partido. Tenemos que tener una forma, no te tienen que enseñarte a pensar como ellos piensan, sino que enseñarte a pensar. Si hay una capacitación, los chicos van a poder ser responsables. Yo creo que de acá a un futuro, si se implementa esto, los chicos de 16 años van a poder votar. Yo no creo que el tema pase porque los chicos no sepan qué votar o no tengan la capacidad de discernir lo que quieren para el país. Porque también uno puede ser adulto, tener 40 años y no saber lo que quiere para el país ni poner el voto en una cajita de cartón, pueden así decirlo. Yo pienso que, bueno, la ley se va a sancionar y tenemos que ver que nos garantizan las herramientas para poder utilizarlo lo mejor posible a la hora de ir a votar. Mi opinión personal es que los chicos de 16 años no pueden votar o no están capacitados la gran mayoría. Hay sectores, hay partes que sí, pero hay partes que no. Pero en cambio, si decían sancionar una ley diciendo que podemos votar a los 16 años, ¿por qué no podemos salir del país a los 16 años? ¿Por qué no podemos tener un permiso de conducir a los 16 años? ¿Por qué no nos pueden reconocer otros derechos más, además que el voto a los 16 años? Hay muchos jóvenes que dicen que no están capacitados, pero eso es porque siempre a la juventud nos han subestimado diciendo que de política no entendemos nada, cuando en realidad somos los que más participamos en política. Por ejemplo, en la dictadura, con el tema del 16 de septiembre, la noche de los lápices, estuvimos presente en el argentinazo, o acá en Rosario, en el rosariazo también, muchos jóvenes participamos. Hicimos política, discutimos en los centros de estudiantes, en la calle, y creo que también habría que analizar que, si bien es positivo, preguntarse por qué se plantea ahora este proyecto de ley. El tema del que sea optativo o obligatorio, creo que el hecho de que sea optativo le saca toda la seriedad. Si vamos a votar, votemos todos. Seamos todos los jóvenes, los capacitados para elegir a quién vamos a darle nuestro futuro. El consenso entre las opiniones se halla en la necesidad de que la ley garantice otros derechos, entre ellos, que todos los jóvenes estén en la escuela y que puedan formarse de la mejor manera para poder votar. La mayoría de los chicos insisten en el tema de que no están capacitados. Es decir, y cuando uno les pregunta cuáles son las condiciones, ellos dicen que la escuela es el lugar, que no es un tema para hablarlo solo en familia, que también la escuela debe aportar. Me parece que es un camino que tenemos que andar y que hay que consolidar muchas cosas. En nuestra escuela la discusión política circula, pero yo sé que en otras no. Entonces me parece que uno tiene que ampliar el debate y es muy sano eso, para empezar a pensar en la ampliación de derechos de una franja etaria muy grande y que el voto sería una cuestión más a discutir entre muchas otras. Podemos hacer políticas en las escuelas, podemos salir afuera y elegir. Los jóvenes que hoy participan en los centros de estudiantes también quieren elegir quién va a dirigir su país, quién va a destinar los fondos a su escuela y demás cosas. Entonces creo que este derecho está muy bueno. Es optativo, pero estaría bueno que sea obligatorio, que sea en serio. Pero que sea optativo es un proceso y es un avance, porque quiere decir que los que estén interesados van a votar y se puede formar a nuevos jóvenes que quieran votar y que sepan votar. No puedes comprar mi vida.